Los medios music, los medios music, soooorando Ven improvisando, dice, ellos me odian, me tiran puya, pero que va, son pura bulla Ellos se vuelven puro visaje, con mi machete, le goz de viaje, que, te lo repito, gato Ellos me odian, me tiran puya, pero que va, son pura bulla Ellos se vuelven puro visaje, con mi machete, le goz de viaje Canción que interpreta el DJ, bonita, hermosa, le dicen, no olvida tu pasado Dame tu mano, no tengas miedo, mire un pasado que te atormenta Recuerda que estás en los niños y los más humanos de la vagina En ellos allá hará la respuesta Yo voy a hacer que te olvides Ay, de ese temor que te amenaza Oye, Tiki Marín, la gente sufre Sebastián, el sobrino Por su amor no dejaré Y que a ti te pase nada Oye, Muñoz, Muñoz, la gente de la calle de Colombia Compadre Nicolás Los fulanitos del nueve Juan Carlos y Ricardo de Uti Quisió el tanto Saer, el toco y el canchila Arnel Dómez Ya no se puede dejar Que el rico que causó fue llanto No mires atrás Que el rico que causó fue llanto Yo voy a hacer que te olvides Tomasito, el heredero, la gente de Tom Petre Oye, la gente de Orcos Méticos La gente pura, oye Compadre Cristian Velasco Ola y de la Rosa Jan Pietro Cristian Padilla Atención Llegó un chico Mastigado por todos Llegó El dominó El 104 Volumen 9 Los medios music Aquí está Jairo Batista Y la Boba es Más fiel que la India Catalina El patrón Mami, dale control Si está ese amor Que te hizo llorar Que te hizo sufrir Pero estoy aquí Para hacerte feliz Si me vas a tomar tu escudo Lo hago por ti Mami, dale control Si está ese amor Que te hizo llorar Que te hizo sufrir Pero estoy aquí Para hacerte feliz Ey, 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 ey Bueno, se pega El WL 54 Es que esperaba Es que esperaba Los medios music Aquí está El dominó El pegado perdiendo La juventud El patrón Mami, dale control Si está ese amor Que te hizo llorar Que te hizo sufrir Pero estoy aquí Para hacerte feliz Si me tocas el tu escudo Lo hago por ti Mami, dale control Si está ese amor Que te hizo llorar Que te hizo sufrir Pero estoy aquí Para hacerte feliz Si me tocas el tu escudo Lo hago por ti Oscar Cardona No sufras mal Por un mal amor Que lo único que causó Fue llanto No quitar El Torque N.D. Y tu padre Roberto Carlos Quiero hacerte feliz Porque Mami, dale control Si está ese amor Que te hizo llorar Que te hizo sufrir Tu guardián Si lo pides Cristian Villaví Por tu amor No dejaré Que a ti te pase nada Seguro no pasará Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Gracias por ver el video.